El Troquero Locochón con Patamarindo, ahí le vamos Siento que arranco la carretera, voy emperrado por la costera Mi troque casi se desalpaca, pero pura madre se me raja Llevo un flotazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmaca Más que te lo miras y de cosas agritas, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar ¡Ey, ey, ey! ¡Bravo! Súbete, güey ¿Dónde? Pero pa' la banqueta, pendejo ¿Dónde está tu puta madre, güey? Ya van a empezar con su pinche cancioncita del 10 de mayo Todo el año ni los trastes le ayudan a lavar a la pobre señora Laven sus boxers flameados, aunque sea ¡Marajo! ¿Dónde estabas anoche? Yo estaba en la casa de perro A mí no me conteste ¿Dónde estabas anoche? ¡Contéstame! Pero tú me dijiste que no te contestabas A mí no me conteste ¿Dónde estabas anoche? Andas en chinga Pero te querías casar Le andas haciendo a la loca No sabes guisar Pero para abrir las patas Saliste profesional En las profundidades de Congo Un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia Makumba Un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso Makumba es el protector del grupo Y puede resultar extremadamente agresivo Cuando extiende los brazos parece que va a cogerte Y siempre te preguntas si esta vez La vas a quebrar, compa Diez baros a que no la destapas ¡Sobre! No, pero pues es que el maestro ya los del pop también, carajo Ahí están diez baros a que no la destapas Voy a pegar a mí, güey La vas a romper ¡Cállate! ¡Se le va a caer al bol! 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 JAKES ¡Bú! ¡Ja, ja, ja! ¡No fija! ¡Sin quiero un mayo! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!